Mediante este videotutorial vamos a explicar brevemente el funcionamiento de los cortafuegos. Aunque estos poseen múltiples funciones muy avanzadas, nosotros lo usaremos para controlar las conexiones que recibe nuestro PC desde Internet, evitando así a usuarios malintencionados y virus que se propagan por la red. Para dejarlo más claro, un cortafuegos o firewall en inglés es la barrera entre nuestro PC e Internet. El principal objetivo de un cortafuegos es permitir al usuario controlar las conexiones que recibe su PC desde Internet. Para ello, debe indicar qué conexiones considera necesarias y rechazar las que no. Por ejemplo, sí se debe permitir que el fabricante de un programa antivirus se conecte al equipo. De ese modo, se podrán descargar los ficheros necesarios con los que reconocer los últimos virus. Jamás se deben permitir las conexiones de fuentes desconocidas. Para evitarlo, los cortafuegos por defecto bloquean todas las conexiones entrantes y solo permiten las que les indiquemos expresamente. Existen dos tipos de cortafuegos, los de escritorio o internos y los de hardware o externos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Los cortafuegos de hardware son dispositivos externos que se conectan entre el PC y la red. Con un solo cortafuegos de hardware se pueden proteger varios ordenadores que compartan la conexión a Internet. Muchos de los routers que nos ofrecen los proveedores de Internet al contratar el ADSL se pueden utilizar como cortafuegos, pero aunque cada vez están más enfocados a usuarios domésticos, siguen siendo más complejos de configurar que los de escritorio. En este videotutorial vamos a mostraros cómo configurar un cortafuegos de escritorio, concretamente el que integra Windows Vista. Este tipo de cortafuegos tiene un modo de aprendizaje que facilita su configuración. Puede sonar un poco raro al principio, pero veremos que es muy sencillo. Para acceder a la configuración del cortafuegos debemos hacer clic en Inicio, Panel de control, Seguridad, Firewall de Windows, Cambiar la configuración. En este punto aparecerá la ventana de control de cuentas de usuarios. Debemos pulsar Continuar. Aparecerá pues una ventana con tres pestañas. En la pestaña general debe estar marcada la opción activada a menos que tengamos instalado otro cortafuegos de otro fabricante. En ese caso aparecerá desactivada. En la pestaña central Excepciones está la lista de programas a los cuales se permiten conexiones entrantes. Si necesitamos incluir alguno más, podemos añadirlo desde esta ventana, o bien cuando el programa intenta comunicarse la primera vez, el firewall nos mostrará una ventana de aviso. En caso de desbloquearlo, equivale a añadirlo a la lista de excepciones y permitiremos al programa comunicarse. Hemos de ser prudentes cuando desbloqueemos un programa ya que no nos lo volverá a preguntar. Si no realizamos ninguna acción, por defecto Windows Vista nos bloqueará la aplicación y deberemos desbloquearla manualmente. Como habéis comprobado, no es tan complejo añadir seguridad a nuestro sistema mediante una sencilla configuración. Recordad que siempre tenéis disponibles los servicios de la OSI para resolver cualquier problema de seguridad. Nos vemos en próximos tutoriales.